¡Suscríbete al canal! 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 No sé, pero yo voy a pegar a la pared, por si acaso. ¡Qué tripa! ¡Uf! No quiero saber qué pasa con esto. No había nadie en los controles. El expreso de los zombies. Pues muy bien. A mí no me digan nada, yo voy directo a la pared. ¡Un perro! Ni menos un perro zombie. Es un puto perro zombie. ¡Hala de mí! Bueno, pero te quieren morir. ¡Ahí hace bien, hace bien! ¡Eso perro ya! No quiero pasar por los trenes. No me gustan. Así, de esta manera, no. ¡Ah, morir! ¡Ah, que he matado al que no era! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fiesta! ¡Ay, qué tripa! No despires. No he liado, o sea, me he cargado a uno que no tenía que hacer. Es que... No he liado, parda. Eh... ¿Está ardiendo uno? Está ardiendo uno. Está que ahora. Vale. Están los huesos. Sí, sí, ya. Están... Ah, que están... Ya. ¡Venga, ahí, toma! ¡Golpe de remo! ¡No te has dicho! ¡No! ¡Qué hostia me ha pegado! ¡Agua! Pues nada, se sube y ya está. ¡Vamos! Sube, anda, sube. Que todavía no se ha toquitado. ¡Aguien! ¡Todo! ¡No te ha toquitado! ¡Aguien! ¡Oye! ¡No te ha toquitado! ¡Lo he...! ¡No te he te abatando! ¡No te ha toquitado! ¡No te ha toquitado! a la escalera a ver que está aquí munición hierba yo lo paso mal en este juego hay poca hierba no quería decirlo pero aquí hay poca hierba no, no más trenes vale, si bajo mejor vale vale que dices no puedo venga 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 pa poco venga hasta luego pues nada hasta luego sin avisar ni nada o sea avisa cuando ya está aquí a la espaldita era posible a ver joder por pronto empieza a morir ¿habrá alguna habilidad o algo? a ver equipar habilidades perfecto pues nada sigamos me he metido una hostia o sea una hostia me he metido así bonica ¿eh? yo parlo ya sigo por esta vía ya veo ya ya veo ya es que me ha dicho cuidar un tren cuando me lo tenía justo detrás ya se ha parado ya se ha parado que casualidad que casualidad no dispare da igual ya ah pues escalan y todos los jugajos no no eso es lo que más voy a abrir una puerta lo que viene siendo ya esto es el tren no podremos salir esto curioso quiero echar un vistazo ahí dentro ayúdame a su no me dejes no 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 a ver a ver ahora vale vale de acuerdo bueno lo he recibido no lo he recibido no venga no 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 Elena 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 bueno que estaruda vamos vamos tiene que ser ahora no va a ser mañana te digo vamos vamos yo todavía ¿qué? ¿qué te pasa? Ah, que... Venga, encima habrá echa náfido, fiesta De acuerdo No, cheja Oye, por horror Gente, que no me da miedo Cámara aquí, no es Vale No hay un sitio donde comprar hierba Vale Recura pegárame con eso, que te doy yo Ala Esto no son las encantadillas Este es el puto metro, no me jodas Venga, ahí, el tío la Bartola ahí De verdad, eh No se levantan, yo sigo pa'lante y no Y no hago nada No puede ser Me temo lo peor Me temo lo peor A mí me encuentro No, no la abres No, no, no 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 No por idiota A mí no me jodas A ti A mí no me jodas No, 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 no No so advisor A mí no lo que pasa A mí no me jodas No, no que para que abre la puerta, la fin joder pero tiene que dar a mí, osea, tienes al lado ¡Gracias! A ver, ahora Uh, tira, tira, tira para arriba ¿Por aquí? Tira, tira Tiene una batería, tira No, aquí no Te recuerdo que me han atropellado un tren, eh Me han vomitado ácido Te digo, tira Vamos a pasar Vamos a pasar Pues lo vamos a ir dejando aquí Así que like, favoritos Comentad si os ha gustado Y nos veremos por el metro De Estados Unidos ¡Hasta luego! No, no, no No, no, no Es por aquí Pero aquí vamos a ir a la ruta en la hora Vamos a ir a la ropa ¿Por aquí? Gracias.